¡A la cantina! Muchas gracias. El ambiente... El ambiente está calentito. Seguimos con la agrupación folclórica de Tetir, con el pueblo de Tetir y con la gente de los pueblos de alrededor y de toda Fuerteventura que se acercan para estar con nosotros. Tenemos que hablar, por supuesto, cuando hablamos de la agrupación folclórica de Tetir, de Manuel Gutiérrez, que el otro día le hicimos un homenaje, que fue el que enseñó a bailar a la agrupación folclórica los bailes que ya se bailaban en la maxorata, en la sección femenina, que son los que... Parte de esos bailes todavía están en la agrupación folclórica de Tetir. Y uno de los primeros miembros de la agrupación folclórica de Tetir fue también el amigo aquí, Kiko, que saludo doña Dominga, la señora de don Pedro Cabrera, gran timplista, gran parrandero, y Kiko, primero cabeza visible, como era alto, los hombres altos eran los primeros bailadores. La rondella de Tetir, histórica agrupación, tiene muchas cosas en su haber. Una de ellas es que han habido muchas parejas. Por ejemplo, el luchador Soto, que no conoce a Soto, y María Jesús se conocieron en la rondella de Tetir. Juanvi, que está por ahí, y María Jesús, se conocieron en la rondella de Tetir. Juanvi, que fue presidente de la agrupación. Casimiro Camacho, el timplista y auxiliadora, se conocieron en la rondella de Tetir. Eduardo, que toca al bajo, y Juaní, se conocieron en la rondella de Tetir. Ahí está, Juaní no vino, no quiere ni verlo. Y después, Santi y Noelia. Santi se metió en la rondella de Tetir. Noelia bailaba. Se casó con Noelia y él lo ha parecido más. Pero, pero, Dios castiga, porque las niñas ahora que están ahí, están en la rondella, van a meterse en la rondella, y están en el rancho, hay que ver, eh, las hijas. Y después está... Y... Y Pancho y Julita. Pancho todos los jueves iba a ligar con mi hermana y llevaba la bandejita dulce. Se casó, no ha habido más dulce jamás en la vida. Pancho, mira, a ver. Después de eso, más nunca he probado dulce. Y de la agrupación folclórica de Tetir, han salido grupos históricos. Salieron los Sony, ¿se acuerdan de los Sony 79? Pues, Ramón, Montserrat, Ricardo, toda esa gente se conocieron en la agrupación folclórica de Tetir. Los Triden, en la cual yo toqué el bajo. El Trasmayo, que están por Andoel 6. Bueno, varios de los Trasmayos están por aquí. Ahora está David, con el grupo Taravilla, David y Andrés, que están haciendo delicias con el Timple y la Voz. Hay muchos grupos que han salido de aquí. Y la Rodea de Tetir, después de este rollo, repito, va a empezar esta segunda parte con una seguidilla majorera. Seguidillas por el 5. A visitarme cuando viene mi suegra A visitarme, siempre tengo una excusa para marcharme. Si siempre tengo una excusa para marcharme. De tu tinaja, ya no quiero más jugar. De tu tinaja, porque tiene una cosa que sube y baja. Porque tiene una cosa que sube y baja. Y de las amarillas o de las verdes. La cara alegre como quieres que tenga La cara alegre Si mi tierra está seca Por fin que no llueve Si mi tierra está seca Por fin que no llueve Se sube el viento a la torre más alta Se sube el viento Pero más alto sube Mi sentimiento Pero más alto sube mi sentimiento Señores tocadores pongan cuidado Pongan cuidado Porque esta seguidilla Que han terminado Porque esta seguidilla La música canaria No es solamente para los que tengan gran voz Ni para los... Yo muchas veces he estado ronco Pero he tenido ganas de cantar Y he cantado Yo no sé que hizo Oscar en el descanso Que ahora apareció... Están saliendo unos gallos Pero canta Que es lo más importante Bien Oscar Yo creo que ahora se va a echar algo Que le van a curar A curar el gaznate Vamos a seguir ahora con el... Ahora bebe Ahora está bebiendo agua Ahora bebe agua Este... Vamos a seguir con el rancho de Tetir Ya dijimos antes que el rancho de Pascua El rancho antiguo de Tetir Entraba con unos temas concretos Y uno de ellos era la isa corrida O la isa seguida Y lo hacían por el uno El uno le llamamos al sol Que tocaban el violín, guitarra, timple, panderos Y las cosas del rancho Nosotros la vamos a hacer por el seis En la menor Y vamos a hacerle como una dedicatoria a Casimiro Porque vamos a grabar la melodía de esa corrida Que Casimiro enseñó a la agrupación folclórica de Tetir Cuando iban a grabar el primer disco bastante antes Y fue la primera vez en la historia De la música de Fuerteventura Que se grabó algo a dos voces Con una melodía popular Que Casimiro adaptó Y nos las enseñó a nosotros Y ahora hemos recuperado la melodía popular Pero con el arreglo de Casimiro Las dos voces con el rancho de Tetir Y nos las enseñó a nosotros Y nos las enseñó a nosotros testigo que en un pobre pesebre Dios ha nacido que esta noche es noche buena pronto será navidad que esta noche es noche buena pronto será navidad preparen los menesteres que hay cosas que celebrar que hay cosas que celebrar pronto será navidad preparemos el futuro por ver un mundo mejor preparemos el futuro por ver un mundo mejor sin odio y sin rencores como lo dijo el Señor como lo dijo el Señor por ver un mundo mejor esta noche es noche buena y tenemos que brindar esta noche es noche buena y tenemos que brindar para que siempre en el mundo haya paz y libertad haya paz y libertad y tenemos que brindar con poquitos testigos nació en Belén pero nunca está solo quien siembra bien quien siembra bien mi niña quien siembra bien con poquitos testigos nació en Belén ¡Bien! 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 ¡Gracias! Porque empezó a darle ahí al pájaro de agua, que era Antonio Martín, tocaba el pájaro de agua en el antiguo rancho de Tir. Y las espadas que están tocando Clara y María, a ver, levantenla, que esas espadas tienen cientos de años. Una es de don Vicente Martín, la tocaba, nos los prestó su hijo, don Antonio Martín, y la otra es de los dios Narciso, que pertenece al rancho. La isa que acabamos de tocar no se cantaba, la letra se la pusieron los poetas de aquí del rancho porque era solamente instrumental. Y ahora estamos llegando a la época de San Andrés. Con el permiso de ustedes, ¿qué les parece si hacemos la malagueña doble? Una malagueña doble le llamaba don Juan Ruiz, don Bernardo, será porque al principio de la malagueña, dura el doble de tiempo, oí decir malagueña doble. Es una malagueña que don Juan Ruiz, Bernardo, Rafaelito del Toro, los violinistas tocaban y la rondalla de Tir la va a ser la malagueña por el 5. ¡Gracias! 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 Ya, ya reclamó, no hay ninguna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mariví. Mariví, Cabo y Ayla. Ayla. Ayla que empieza y Mariví que ya está consolidada y Julia que también está consolidada con 13 años. Entre el tiempo de historia de la agrupación folclórica de Tetir ha organizado y consolidado muchos proyectos. Proyectos como el encuentro de solistas, proyectos como la romería de la que ya hablamos. Y otro proyecto es de hacer un trabajo, un trabajo de investigación y sacar al mercado un doble disco que ya está sobre el siglo XX en Fuerteventura. El trabajo basándonos en el personaje de Manuel Navarro. Y para dicho evento organizó un tostador, allá cuando, para sacar fondos para poder hacer una película que iba a estar organizada por un director. Y se sacaron en el tostador ese casi unos 7 mil euros. No lo necesario para hacer la película, pero que están en una cuenta ahí de la agrupación folclórica de Tetir. Y de momento vamos a, se están utilizando para digitalizar el archivo de Marco Sánchez de investigación que estaban en cintas vías de esas. Y hay que pasarlo a un disco duro para recopilar, para tenerlo guardado todo ese tipo de información. Ahí están trabajando con el dinero que nos aportó el cabildo insular de Fuerteventura. Y con el dinero que tenemos nosotros a ver si conseguimos guardar toda esa información. Manuel Navarro, ustedes saben que fue un elemento puntero en el folclore de Fuerteventura. Y me gustaría que ustedes vieran una de las imágenes que iba a salir en la película. Escuchen este cuento a ver qué les parece si representa a la sociedad o no del puerto de los años 30 o 40. Ese muchacho era de Las Palmas. Un tal Manuel de la Viuda. Le gustaba esto aquí. Estuvo trabajando aquí. Compró un camión y estuvo aquí trabajando con él aquí. Bajando Piedracal. Cuando salió de otro trabajo que ese. Bajando Piedracal. Y se enamoró de una tal Carmen del señor Andrés Peña. Que vivía debajo de los filos estos. Una casita esta solita por debajo de los filos. Donde vivió el señor Antonino. Padre Mateo. Y Juan Hernández, el que casó con una de Domingo Domínguez. Guapa, por cierto. Pues era guapa. Y Manuel le dice, se enamoró de ella. Y estuve hablando con ella 10 años. Que no son 3 días. No se va a casar porque no me gustaban los modales de ella y tal. Sino entreteniéndose y tal. Y un día le dije a Manuel, dice, mira Carmen. Tú sos una mujer que muy bien parecía y te puedes encontrar un novio. Pero procura buscar lo que te guste a ti y que mire por ti. Yo no me caso contigo porque no me gusta. Para mí no me gusta. Por eso no me he casado. No me gusta. Se echó otro novio. La muchacha. Le hizo un chiquillo. Y entonces. Y pasaron dos amigas de ella. y le dice Carmen vamos a asomarnos al Valle de la Albania hay carnavales hoy y siempre estás metida aquí dice no, yo no voy porque tú nunca sabes como estoy de tres meses ya de embarazada la barriguita ya dice pues tú vas y te asomas por la ventana mientras nosotros bailamos y cuando nosotros terminemos de bailar nos vamos a partir para acá si no te dejan entrar así fue ellas entraron bailaron y Carmen se agarró de la ventanita y Manuel estaba tocando en el escenario tocaba y cantaba si hombre y la vio la vio coño y el que le hizo chiquillo estaba allí dentro también pero él no lo vio y le cantó dice tuve ocasión de perderte pero no tuve valor dice todo el hombre que es decente debe tener compasión de una mujer inocente el otro el otro oyó el cantar traspuso por la puerta atrás que había para botar las basuras y sacó por la puerta atrás se mandó por la puerta atrás se perdió y no se supo cuando fue ese hombre y ella cuando le cantó eso dejó caer el Barça para abajo coge la puerta y vira para que encuentre la barbaridad Domingos Mora no había luz sino no había más luz en todo el puerto la mujer le preguntando la mujer que estaba aquí no se fijaron que el rumbo cogió por todas esas calles hasta que llegaron a la casa señor del pecho le tocaron si Carmen llegaba aquí a la madre dice no aquí no ha llegado pues ya no fue con ustedes si nosotros fue pero ella se quedó allí fuera le avisaron como está la Guardia Civil y todo a ver si aparecían por esas playas por ahí los tres días soltó el señor Andrés las cabritas de allí las cuatro o cinco las soltó por allí y llegó hasta arriba cerca la carretera y una se quedó allí trompeteando y salió con con una pieza de ropa con una pieza de ropa en las manos en la boca hay cabras que le gustan la ropa coño pues el señor Andrés vio aquello tira a la cabra que le extrañó a aquello y cogió era jairita la cogió y se la quitó y la cogió y tiró para la casa dice esa esa es la rebeca de Carmen ¿dónde estaba esa? de la jibre de fuera de la jibre salió allá con ellos ¿a qué Carmen estaba dentro de la jibre? ¿tira la vieja? estaba coño con mucho Cristo mira ahí está para arriba lo recibe se va al pechito así dice que no parecía ser un telemente una virgen a los tres días ya llevaba tres días entre la ley aunque fíjate tú ¿qué les parece la historia? la realidad es triste bueno es la historia machista la real historia de Fuerteventura en esa época pero bueno aquí estamos para para alegría para el día y ahora vamos a hacer un tema navideño porque la navidad está cerca del rancho es decir ha tenido muchas etapas a lo largo de su historia la etapa antigua donde tocaban los cuatro temas que eran los divinos las pascuas el santo domingo y la isa por el uno la isa corrida instrumental y a medida que se ha ido evolucionando hemos ido avanzando con toda esta juventud ellos han querido hacer temas nuevos y ahora vamos a hacer un villancico un villancico argentino que está dedicado a los que nadie le canta al burrito al burro de las orejas largas un villancico para el burro burrito de orejas largas que cuelan como un plumerón que cuelan como un plumerón que cuelan como un plumerón judes com eventos de carga que cuelan cuando se cuelan como un plumberón con un placer seguen primero de las orejas largas que en el portal se mantiene lers destructiva ven a hojar a mi niño se porta bien ven a hojar a mi niño Ven mentilo se porta bien Padre cuidaba al niño, en la cuna dormitaba, en la cuna dormitaba Y el culo de orejas largas, con su aliento lo envidiaba, con su aliento lo envidiaba Y el culo de orejas largas, con su aliento lo envidiaba, con su aliento lo envidiaba Ven a cuidar a mi niño, mi niño, se porta bien Y el culo de orejas largas, con su aliento lo envidiaba Ven a cuidar a mi niño, mi niño, se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño, se porta bien Ven a cuidar a mi niño, se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño, se porta bien Ven a cuidar a mi niño, mi niño, se porta bien Estaba yo, estaba fijándome en las lapas y acordándome de los grandes tocadores de lapas que hubieron en Fuerteventura Como Antoñito Espinosa, Alejandro Cabrera, el lanzarote Don Antonio Curujo Cuando alguien, un tocador de lapas, dice, no, tocaba unas cucharas de lapas Una vez le pregunté a Don Antonio Curujo, pero ¿por qué le llama cucharas de lapas? Dice, es que antes, con lo que comíamos, con lo que no tenían cucharas, eran con las lapas Lo utilizaban de cucharas Me resolvió la explicación Vamos a cambiarle el guión a la organización Porque resulta que en lo que, en el descanso Un poquito después Dos Jaime me habló de un personaje que a mí me atrae mucho El personaje de Felipito el Feo Felipito el Feo tenía coplas, cantares Hay un cantar que dice, al pasar por tu ventana, la burra se me paró ¿Quién le habrá dicho a mi burra que nos queremos tú y yo? Y Felipito cantaba, al pasar por tu ventana, la burra se me paró ¿Quién le habrá dicho a mi burra que tu padre vende alfalfa? Que no rima, no rima, pero es verdad Felipito, para que todos lo conozcan Felipito era el, ustedes han ido a merendar muchas veces al merendero del llano triguero Pues Felipito, que decía mucha gente que si era ignorante o no Pero todas las paredes aquellas con las piedras así verticales Las sentó Felipito el Feo a lo largo de su historia Y el tipo hacía unos caños, era un arquitecto increíble Y don Jaime, ¿usted parrandió con él o lo conoció acerca? Bastante que parrandía con él, bailaba él enseñándonos a bailar hasta con dos mujeres Y se ponía con la guitarra detrás del cubote Y iba, mire, mire, de media veo loco Eso, habían allí en la cueva, en el pueblo orinés Que están allí en la herradura, en la curva, abajo del barranco Y ahí fue cuando después de la guerra Pues habían siempre allí seis o siete soldados allí Y de aquí hubieron también Mi hermano Juanpa Descansa estuvo de cabo allí también en el pueblo orinés Mira, y eso por ejemplo le gustaba mucho la parranda con Felipito Le daban de comer, pues eso comía como un animalito Pues eso no tenía tino para comer Y eso llegaba, le daba sardinas Y chuscos, ya ves en el cuartel, pues tenían comida Y se ponía como un barco Que una vez cuando se trancó, coño, así se había apurado Pero tomaba arriba, encima ya ves en el cuartijo Como lo llamaban allí Y la cueva, entonces hasta allá abajo Con la guitarra corriendo Y al momento llegaba allí Pero se corría con un par Yo no tenía que le dieran feo Porque eso, coño Se ponía atrás a callar la cabeza a la gente Cállate, por Dios, coño ¿Y él cantaba bien? No, no, eso no, cantaba de todo Pero entraba tocando la folia Y resultaba una malagueña, una porca O lo que sea, todo al revés Era medio loco, medio loco Y te hablaba así cosas y flatos Mira Un personaje como la vida Cuando él iba por ahí a los intierros Lutaba eso Y fue una vez en el intierro Le dicen el culo virao El time, ¿sabes? El pueblo del culo virao ¿A qué no sabe? El time Sí Hay un pueblo que le dicen el culo virao Mira, pregúntale allí a ver si ¿Y por qué le dicen el culo virao? Ah, yo no sé Allí le pusieron Yo te digo también, sí Bueno, porque había allí un hombre Que tenía siete mujeres, siete hijas Y entonces ¿Sabes el cuento también? Pues voy a seguir con él Allí Y había un hombre Que se llamaba Antonio Ramos Que era de los Ramos Tenía la mujer Enferma Y se murió la mujer Y él estaba muy malito Y él fue al intierro O sea, al duelo Al duelo Y llegó y dice Oh, ¿cómo anda don Antonio? Dice, la Nora buena, hombre Pues la mujer ¿Hay una mujer ahí en cadáver? No, la mujer muerta Y le dijo Dice, la Nora buena Cuando se murió la mujer Todo era así al revés Y después se ponía Caray Y yo, ¿usted cómo anda? Estaba malito el viejo Dice, pues Aquí estoy malito Dice, caray Va yo una gente Una suerte de ir los dos juntos Usted también va juntos Usted no capa ¿Viene que el consuelo le daba? Dice, usted Para Usted no capa Para todo Felipito Ofeo Un personaje que vivió Como cantó Era todo surrealismo puro Del De principios del siglo De mediados del siglo Bueno, y nos despedimos Vamos a tener que irnos Nos quedaremos aquí un ratito Pero Darles las gracias a todos Por haber venido Por estar aquí haciendo peña Recordarles que la próxima vez Que llamen con antelación Que hagan las reservas Al número que sale abajo en pantalla Porque si no Después la organización del evento Se ve en un follón Para ordenar las mesas Llamen, reserven Porque si no Se queda gente fuera Repito Muchas gracias Recuerden que estamos en las otras naves Yendo para Puerto Alaja A mano derecha Y que desde aquí Las atendemos muy bien Y el próximo Encuentro Vamos a tener Música mexicana Música canaria Y nos despedimos Con la Isa Parrandera Con la voz de Pancho Y comprometemos a Maribí También que está por ahí Y cita Parrandera ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Isabel, boca de miel, de tu piel dame una boca Porque la miel de tu boca es más dulce que otra miel Es más dulce que otra miel Es más dulce que otra miel Isabel, boca de miel, de tu piel dame una boca Entre tus manos el timbre Ayuda a quitar las penas Entre tus manos el timbre Ayuda a quitar las penas Por eso cuando lo toca el alma El alma con él no llena El alma con él no llena el timbre Ayuda a quitar las penas Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a buscar el permiso de ti El permiso de ti El permiso de ti Si te quieren casar con la chica de aquí Y te subiste a la carreta 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 Con el cimpliño en la mano Con el cimpliño en la mano Y al segundo al ganarazo Y al marco puesto en la esquina Esperando a que vaya la golondrina La golondrina, niña, la golondrina Y hasta el barbón puesto en la esquina La golondrina La golondrina, niña, 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 la golondrina Gracias.